Una victoria que necesitaban como para remontar en lo anímico, ¿no? Sí, la verdad que es un triunfo que veníamos buscando hace mucho, veníamos trabajando fuerte, con muchas ganas y no sé, nos venían dando los resultados, así que... Un día muy especial, el Día de la Madre, dedicarse a la forma de los chicos, el plantel a las señoras nuestras, a mi señora en particular, así que bienvenidos al triunfo y hay que seguir por esta senda. ¿Listo? ¿Cuál te parece que fue la clave? No, que agarramos juventud también golpeado, anímicamente, viene de una derrota muy dura, pudimos abrir el marcador rápido también y bueno, eso hizo que ellos tengan que salir un poco más y el gol de tiro libre aseguró un poco y después el partido medio que se hizo relajado, ¿no? ¿La llegada del turco implicó algún cambio en lo anímico, en lo actitudinal, por ahí, la motivación? No, a ver, el cuerpo técnico se fue, se merecía este triunfo también, trabajaron muy duro para que se nos dé y se tuvieron que ir con una derrota, lamentamos todo porque los gradíos son grandes personas, grandes profesionales, así que también es para ellos este triunfo y creo que los que teníamos que cambiar la historia dentro de la cancha éramos nosotros y pudimos revertirla. Listo, gracias a ti. Gracias.